¿Cuál es su visión? Sí, bueno, en realidad el primer tiempo lo faltó finiquitar mucho. Tuvimos 3 o 4 opciones claras de gol, no se podían concretar. ¿Qué era el arquero, ah? Sí, en realidad el arquero salvó a Arto. Sí, por ahí en el segundo tiempo, o en el entretiempo, tratamos de ver la posibilidad de golotar un poquito más de profundidad. Nos dimos cuenta que el arquero, si bien bastante bueno el de ellos, pero era un poco inseguro, por lo tanto siempre había que ir al rebote y buscarle el último balón que iba a quedar dando vueltas. Bueno, en realidad hoy día podemos hacer fútbol, en Los Ángeles la cancha no lo acompañó. ¿Qué da mucho menos? Claro, tuvimos un mal arbitraje, una cancha que no podíamos hacer fútbol, por lo tanto en Los Ángeles lo único que nos interesaba era buscar el resultado, lo conseguimos, y acá sabíamos que íbamos a jugar y que los goles iban a llegar sí o sí. Y se quiere felicitarlo por la inteligencia de sacar a Rodríguez, de no arriesgarlo en un partido donde ya estaba sancionado y que en cualquier minuto lo andaban buscando los jugadores de independencia. Claro, yo sabía de que a Rodríguez en cualquier momento se le ponían otra tarjeta y lo perdíamos por el próximo partido, por lo tanto me quedaba en cambio y había que hacerlo sí o sí, y así poder tener todas las piezas para la segunda, o en este caso la tercera parte. Bueno, mucha suerte en lo que viene y esperamos seguir en esta celda de triunfo. Bueno, esa es la idea, llegar lo más alto que podamos, vamos paso a paso, ahora avanzamos y lo enfocamos directamente en el próximo rival, sabiendo de que tenemos gente, tenemos jugadores, tenemos bastantes jugadores avilosos que podemos marcar la diferencia y queremos, ojalá, llegar a ser campeón.